Vamos a cantar, vamos a bailar, música latina Vamos a cantar, vamos a bailar, música latina Oye mi tambor, oye mi tambor, que seré mentira A cantarte a todos, a cantarte a todos, a ver que querida Gracias mi señor, gracias mi señor, por volver a la vida Gracias mi señor, gracias mi señor, por esta comida Este lento montón, este un montón, la familia para ti buscar Lo que acepto, adulta y la ver garantía Música Oye mi tambor, oye mi tambor, que seré mentira Para que se sienta, para que se sienta Todo bonito de la vida, este rey llamando Este un montón, la familia para ti buscar Lo que acepta en América Latina La flagancia Oye mi tambor, oye mi tambor, que seré mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Esa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!